Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quería contestar una pregunta que recibí hace tiempo ya y varias veces la recibí, así que dije, este es el momento para contestar. La pregunta gira en turno al sistema familiar en una familia que es disfuncional, que tiene padres narcisistas, tiene un padre o una madre narcisista o los dos. Se crea una dinámica que es horrible porque es cruel para con los hijos, ¿no? Primero que todo vamos a hablar sobre la personalidad, vamos a recordar esos conceptos, que son dos. Proyección, que es el que hablamos en el tema de la campaña de desprestigio, lo voy a poner acá. Proyección, cuando proyecto pongo todas las mis cosas malas, que no son buenas, que yo no acepto, que yo no las puedo tomar, se las pongo a la otra persona y lo acuso de aquello de lo que yo soy, pero que yo no puedo soportar saberlo, ¿no? Mi parte consciente no lo soporta eso. Entonces lo proyecto en el otro. Y el otro sistema es que tienes de dividir, split se llama, ¿no? Todo es blanco o negro, bueno o malo. No hay grises, no hay pasteles, no hay nada en el medio. Como bien sabemos, la vida es eso, ¿no? Hay gente que puede ser buena y mala. Hay gente que sí es muy, muy mala, muy, muy mala. Pero hay gente que puede hacer algo malo y después arrepentirse, ¿no? Esos serían los grises. Y equivocarse, ¿no? Ellos no. Te ponen en una casilla, sos todo bueno o sos todo malo. Entonces de ahí viene el ciclo del abuso, en donde cuando te idealizan es que sos todo bueno, ¿no? Todo bueno, todo bueno. Y cuando después te devalúan, desvalorizan, te devalúan, devalue, es cuando sos todo malo. Todo lo que hiciste está mal. Todo lo que hagas va a estar mal. No hay nada que hagas que vaya a ser algo bueno nunca jamás. Entonces ya estás en esa casilla. Entonces eso es cuando dividen, split, ¿no? Eso hacen con sus hijos. Y son autorreferenciantes. No se olviden que cuando en una familia normal, normal siempre, ¿no? O sea, no hay normal perfecto, sino normal dentro de un rango de normalidad. Cuando en una familia normal nacen los hijos y ¿qué pasa? Son el centro del universo, ¿no? Son los reyes de la familia. Y eso está bien que pase porque son los que más cariño necesitan, atención, necesitan muchas cosas de los adultos. En el caso de una familia narcisista, de un padre narcisista, esto les cuesta muchísimo dar su lugar a sus hijos. No pasa. Puede pasar por momentos, pero después no. Se cae la máscara y viene lo otro de, estamos nosotros primero, estoy yo primero, primero yo, esto está mal, como, ¿no? Autorreferenciantes. No soportan poner primero a sus hijos. Entonces con esto en mente, sigamos. Cada chico termina teniendo un rol distinto. Hay uno que es el niño dorado o niño de oro, que es el golden child. Yo lo digo en inglés porque así como lo aprendí. Entonces yo lo voy a traducir, pero hay que ver cómo se dice en castellano. Que es el golden child, que es el niño dorado. Es el que es perfecto, el que es hola, que es ideal. Según la vista del narcisista, ¿no? Visto por un narcisista, es el niño perfecto, no puede hacer nada mal, es todo ideal. ¿Por qué? Porque el niño aprendió que para que el padre o la madre lo quiera o lo quiera, tiene que hacer todo aquello que el narcisista valora. Si el narcisista es súper atlético y valora, por sobre todas las cosas, el fútbol, por ejemplo, entonces ese chico va a hacer de todo para ser buenísimo en fútbol. Si es en las matemáticas, va a hacer de todo para ser buenísimo en matemáticas. Si ese narcisista valora, no sé, la música, va a hacer de todo para hacer eso. Y entonces va a hacerlo más porque es el golden child, es el chico dorado, ¿no? Entonces son los perfectitos que hacen todo bárbaro, todo bien, todo bien. ¿Qué pasa ahí cuando hay un chico tan perfecto, tan que hace todo bien? Algo hay con los padres que le están pidiendo esto y el chico está respondiendo a una demanda interna de los padres. Cuando llega a hacer algo que no es de acuerdo a lo que los padres quieren, ahí se derrumba todo y el padre se enoja o los critica, los llena de culpa, no les permiten errores. Es un desastre, es un desastre, es una bomba de tiempo. El otro rol es el scapegoat o black sheep, que sería la oveja negra, el chivo expiatorio en castellano. Entonces este es el que es todo lo contrario, como dijimos, son blanco, negro, malo, bueno. Este es el malo. El bueno para los narcisistas sería el golden child, que es el niño dorado de oro. Y el black sheep o el scapegoat o el chivo expiatorio, todo malo. A él le van todas o a ella todas las culpas. Todo lo que haces está mal, todo lo que hiciste está mal, todo lo que vas a hacer está mal. No hay nada que vayas a decir o hacer jamás que vaya a estar bien en los ojos del narcisista. Entonces crecer así es algo que te deja como inválido después, porque estás lleno de culpa, te crees que sos inútil, porque si crees siendo una familia así, ese es el mensaje que recibiste. Entonces es muy duro cuando vivieron toda la vida con ese rol. Porque a veces cambian en las familias esos roles, por suerte, digamos, no es que están fijos. A veces sí, y eso es durísimo, porque el niño dorado o la niña dorada puede ser narcisista en el futuro. A veces no, pero es muy probable, es probable. O a veces el scapegoat, que es el chivo expiatorio, no recupera de ahí porque estuvo tanto tiempo en ese rol. Pero sí con terapia y con ayuda y cuando entienden todo este mecanismo y de esto se puede salir. Pero requiere un trabajo previo, pero lo bueno es informarse, hacer terapia y ver, trabajar ese tema. Pero bueno, lo que estaba diciendo es eso, que es muy difícil que esta persona que está en el rol de chivo expiatorio pueda hacer algo bueno. Pero lo bueno que tiene es que son los fuertes, son los que en la familia ven la disfuncionalidad, ven que algo no anda bien, saben cada uno lo que hace mal, los ven. Entonces cuando ellos reaccionan, que ellos quieren defenderse, quieren decir, vos estás haciendo esto y esto, y le marcan a los padres lo mal que hacen. Ahí es cuando obviamente no toman bien las críticas los narcistas, entonces es cuando son criticados y todo. Son de los más inteligentes, digamos, porque son los que ven lo que está pasando y te lo marcan, te lo van diciendo. Después está el niño que pasa desapercibido, que es el transparente, invisible. Es el invisible, es el que queda como estampado en la pared, desaparecido, disociando todo el tiempo, porque no existe. No les llega nada, ni siquiera negativo ni positivo de afecto, o sea, ignorado completamente, ¿no? Entonces ese rol es muy duro porque tienden a disociar mucho y tienden también a congelarse, a decir, no, no hago nada porque no existo, básicamente. Una cosa así. Entonces esos tres roles es lo que existe en una familia narcisista. Y todos esos, después cuando crecen, por ejemplo, el niño dorado, cuando crece, se da cuenta que no sabe qué es lo que quiere, porque toda la vida estuvo pendiente del padre o la madre narcisista para ponerla contenta, para que la quieran, para recibir cariño, porque eso es lo que todos queremos, ¿no? Recibir, ser queridos por nuestros padres. Y lo que queremos es amor incondicional, no dependiente de algo que hago. A veces cuando se dan cuenta, el niño que es el golden child, que es el dorado, el perfecto, cuando se dan cuenta que el amor es dependiente en función de lo que hago o no hago solamente, y si yo me llevo a equivocar y hago algo mal, el amor desaparece, no es incondicional, ahí puede haber algún cambio, pueden decir, no, ya está, yo no quiero este rol, pueden decir, darse cuenta de la realidad y empezar a cambiar. Después del que es chivo expiatorio, en general se va de la familia temprano, en la adolescencia por ahí, desaparece, se va, se quiere ir porque no aguanta más tanta carga, ¿no? O sea, no aguanta. Y es lo que recomiendo, si sos un chivo expiatorio, cuando lleguen a la edad, en que puedan mantenerse, irse de este lugar tan tóxico, tan denso, en donde todo lo que hacen está mal, es acusado de todo, y es una locura total, y es un abuso, es abuso, ¿no? Me da bronca porque es tan injusto para estas personas que, en general, son chicos que son muy capaces porque ven lo que está pasando. De alguna forma, si bien no lo tienen claro porque nacieron en este sentido, después cuando van creciendo se dan cuenta. Pero, de hecho, tienen claro porque son capaces de enfrentar a sus padres, ¿no? Que son narcisistas. Y el otro que está desapercibido, que es el otro rol, que pasa desapercibido, que está continuamente disociando, mirando televisión, comiendo, o sea, esos son los que directamente no recibieron ninguna atención, ni buena ni mala. Entonces, esos también, todos los tres, esos tres roles necesitan de terapia, pero todo es trabajable. Quiero que sepan que pueden trabajarlo, esto, y se puede salir adelante. Otra cosa que hacen los padres narcisistas es dividir a sus hijos, ¿no? Los dividen, no los quieren que estén unidos, ni que se comuniquen entre ellos, ni nada. Quieren que estén separados, divididos. ¿Por qué? Porque así, divide and conquer, que se dice, es dividir y conquistar. Se puede, una vez que los tienen divididos, ellos pueden controlar todo, porque las personas abusivas, todo se trata de controlar al otro. De ahí consigo mi supply, que es mi suplemento, ¿no? Mi energía, el suplemento, la atención, todo eso. Lo consigo controlando al otro, sabiendo qué pasa. Entonces, cuando yo los tengo divididos a los chicos, es muy cruel lo que estoy diciendo, pero es lo que pasa. Cuando tengo a los chicos divididos, ¿qué pasa? Se pelean entre sí, compiten entre sí. Hay mucho sarcasmo en esos niños, inculcado por los padres, ¿no? Siempre sarcasmo, chistecito, que yo gasto a este, gasto al otro. Y con ver quién es mejor, inculcan la competencia entre los hijos. Y eso es terrible, porque lo que queremos como padres es que se mantengan juntos, ¿no? Los hermanos, ¿no? Como nosotros tenemos este dicho, que es, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, ¿no? Narcisistas hacen todo lo contrario. Los separan. Los separan para que estén enemistados, para que compitan, ¿no? Porque así los controlan mejor. O cuando ellos son más viejitos, quieren tener a alguien que los cuide. Entonces, ese se queda, lamentablemente, hasta que da su vida, que es propia de ese chico, se la da a sus padres. Siempre atento a lo que necesitan, atento a todo. Y hasta que no se mueren, no vive ese, ¿no? Esa es otra cosa que pasa. El chivo expiatorio se va de la familia, porque no soporta tanta culpa. Y el otro está ahí olvidado, no existe. Entonces, no sabe ni quién es después. Tuvo totalmente una desatención abusiva en el tercer rol. Así que, bueno, eso es lo que quería decir por hoy. Si quieren, podemos hablar más de este tema. Háganme preguntas. Y si no, vamos a seguir hablando de otros temas también. Así que, bueno, les pido, por favor, si piensan que alguien se puede beneficiar de este video, que lo compartan. Es información útil. A veces uno está metido en esto y no se da cuenta. Y cuando lo escucha, capaz que le suben alguna campanita. Y, bueno, siempre es desesperanzador, porque es el inicio de la curación y de estar bien y saludables, ¿no? Así que, bueno, les pido que les den un like, que se suscriban, que apreten la campanita para que reciban mis notificaciones. Y, bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias por estar acá. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.